Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno. Sean todos bienvenidos una vez más a Perspectiva, su espacio, nuestro espacio de opinión, comentarios, análisis por esta Radio Eternidad. Como cada día, aquí está Julián Musa y Francis Vargas, dándole la bienvenida a todos aquellos que también se conectan a través de nuestra página web y también a través de nuestras frecuencias. Es Perspectiva y de inmediato saludamos a nuestro hermano Julián Musa. Bendiciones Francis, un gozo poder estar aquí con el equipo de Perspectiva y con cada uno de aquellos que siguen la programación de Radio Eternidad, aquellos que escuchan y ven a Perspectiva, que de hecho aprovechamos para motivarle a que usted se suscriba al canal de YouTube de Radio Eternidad, donde están todos los, tenemos varios programas, la emisora tiene varios programas en video y están todos, desde el día uno Francis, cuando empezamos este proyecto de Perspectiva, están todos los programas ahí en el canal de YouTube donde usted puede ir a verlo, revisarlos y deseamos que usted pueda también ser parte de aquellos que comparten el contenido de este programa. En este día en Perspectiva hay que tratar un tema obligatorio, un tema que es un fenómeno en las redes, porque para muchos ha sido una gran sorpresa lo que ha pasado en la hermana República de Argentina. Estamos hablando del nuevo presidente electo, Javier Milei, que para muchos es un susto, lo agarró por sorpresa. Mucha gente como que no amaneció bien ese día en su casa cuando ese hombre ganó. Y otros lo vieron como un fenómeno mesiánico. Sí, muchos ya están viendo, hay que esperar primero ver que él va a poder hacer, que él quiere y que va a poder, que son dos cosas diferentes, porque hay una oposición fuerte. Entonces, muchos lo ven, como tú dices, en cierta manera como algo mesiánico, porque lo comparan a Trump cuando ganó en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un presidente como Trump, un hombre tan bruto, un hombre que ha tenido tanto de qué hablar en su pasado, un hombre que no es político, que se enganchó a políticos de golpe, a sí mismo mucha gente, porque Milei es un resultado en cierta manera del producto de la masificación de las redes, porque ahí se dio a conocer con todos sus alegatos, sus comentarios y sus fuertes críticas al sistema actual que impera en Venezuela. En Argentina. En Argentina. Establishment. El establishment de Argentina. Saludos a los venezolanos también. Bueno, sí, ya que lo mencionaste. Aunque Nicolás Maduro no está muy contento, ni ninguno de los presidentes de la línea socialista y comunista, porque Milei ha hablado públicamente en contra del socialismo y de todas esas cosas, o sea, es totalmente en contra de eso. Así mismo es. Entonces vamos, Julián, hay algunas preguntas que queremos hacerte para que tú edifiques la audiencia a nosotros mismos. El nuevo presidente Javier Milei, ¿por qué es un fenómeno en Argentina? Mira, es un fenómeno por muchas razones en Argentina. Una es que es el primer presidente libertario del mundo, o sea, con esa filosofía. Más adelante podemos hablar un poco más de eso, pero más adelante. Es el presidente libertario. Por otro lado, es como tú dices, estamos hablando de una persona que en menos de tres años empezó a vincularse en esto de la política a través del partido La Libertad Avanza. Avanza Libertad. Esto empezó y ha sido un fenómeno donde lo que ha demostrado, lo que se ha visto y la lectura que uno pudiera darle a esto es que definitivamente la República de Argentina no quiere el progresismo. El famoso progresismo, entre comillas, no lo quiere, porque el partido Sergio Massas, el que era el opositor principal, representaba el oficialismo de Argentina y representaba la corriente progresista. Izquierdista. Izquierdista, sí, a través del movimiento peronista. Pero entonces vemos cómo esta persona, que es un economista que nunca había estado vinculado en la política, que entra al ruedo político, primero, hace dos años, si mal no recuerdo, entra al Estado como diputado. Y ya, entonces, dos años después, prácticamente, es presidente de Argentina. Entonces estamos ante un fenómeno que muestra eso. Muestra es la República de Argentina, de ser una nación muy próspera, tiene décadas sufriendo de una crisis económica terrible, donde esos gobiernos progresistas, pues lamentablemente, han hecho con Argentina lo que hacen, que es hundirlo en un sinnúmero de compromisos económicos muy fuertes. Entonces, vemos cómo Javier Milei se presenta como un cambio radical. Yo creo que lo que lleva a Javier Milei a ganar, dentro, pudiéramos hablar de muchas cosas de eso, pero entiendo que una tiene que ver con que Argentina mostró, como en la mayoría de los países, porque el progresismo se impone, porque estamos hablando de una filosofía postmoderna, de índole política, vinculado a la izquierda, que utiliza del marxismo esas estrategias de imposición. Y donde el progresismo entra, el Estado se apropia de todo, porque es una forma de tener un control. Incluso se mete hasta en la familia. Es por el progresismo que tenemos el aborto en América Latina. Y toda esta agenda. Es por el progresismo que tenemos también el mal llamado matrimonio igualitario. Cuando uno mira, por ejemplo, en Argentina, el matrimonio igualitario, el mal llamado matrimonio igualitario, entre personas del mismo sexo, está desde el 2010. El aborto libre, totalmente libre en Argentina, está desde inicio, desde finales del año 2020. Entonces, mi ley, y después vamos a conectar algo ahí. Mi ley trae el concepto de la libertad y trae el concepto también de la parte conservadora. O sea, aparte de promover la libertad y mostrar, como él dice, la casta, le habla a los políticos, y demostrar cómo el Estado es el que tiene oprimido al pueblo de Argentina, también abraza ideas de la batalla cultural. Y eso hace que se vea una persona totalmente diferente. Entonces, con su forma de ser, muy eufórico y que habla fuerte, y si tiene que decir su mala palabra, quien sea se la dice. Su verdad a cualquiera. Su verdad, pero también la forma la dice, tú sabes, de manera fuerte. Digamos que eso caló en el corazón de los argentinos. Y fue muy fuerte porque ganó en segunda vuelta. Y te lo voy a decir aquí, que aquí tengo el dato. El 19, para pasarte ya y para que sigamos la conversación. El domingo 19 de noviembre, en segunda vuelta, Javier Milei obtuvo el 55.76% de los votos. 11.53% por encima de Sergio Massa. O sea, estamos hablando de que fue avasallante la victoria. Y eso es impresionante. O sea, definitivamente el hombre es un fenómeno y Argentina lo que ha hecho es buscar, digamos, un remedio experimental. Con Javier Milei, lo que se está buscando es como porque es como, bueno, me están presentando algo diferente. Estamos hundiéndonos. Vamos a coger esto. Vamos a ver si esto funciona. Pero como tú decías, o sea, una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que puede hacer. Pero ellos decidieron aventurarse, a buscar algo nuevo porque se estaban ahogando como sociedad. Déjame decirte, Julián, así que parte, hablando del fenómeno de Milei, tú sabes que en la vieja escuela de la política hay que hacer sus tareas. Esa es la vieja escuela en que tú comenzabas. ¿Cómo era la carrera de un político? En la vieja política, en la vieja escuela. Tú comenzabas primero a darte a conocer en tu entorno, como una persona que ayuda a la comunidad. Ajá. Es lo primero. Te das a conocer, te metes en la cultura, en ayudar a los necesitados. Todos los que tienen que ver con eso. Luego te sigues promoviendo y llegas al primer sitial, que es el pequeñito que le dicen, regidor, y por ahí va. Ah, bueno. Y tú tienes que hacer tu tarea de ir de peldaño en peldaño. Vas haciendo con los años una carrera política en que entonces, luego del lugar donde tú estás, ya te comienzas a conocer a lugares más amplios. Entonces, ya cuando tú llegas a promoverte como candidato, ya hace rato que tú tienes una figura política establecida. Como candidato presidencial. Exactamente. ¿Pero qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué está pasando? Que lamentablemente ha habido unas grietas por falta de líderes serios, honestos, que realmente piensen en su pueblo y gobiernen con seriedad y justicia. Y se ha ido todo esto como hacia un solo lado, desbalanceado, a meter todas estas agendas, a cubrir la impunidad, a patrocinar muchas veces desde el Estado la corrupción. Exacto. La gente ya se ha cansado de las promesas. No hay un interés por el pueblo. Exactamente. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien y se levanta, ha ayudado mucho por lo que son las redes sociales, tiene gran extensión en su discurso, llega a más personas, la gente dice, oye, ya estamos cansados. Esta gente fallaron. Ah, y también el tradicionalismo de los mismos partidos, que te repiten las mismas fórmulas. Así mismo. Entonces, viene una gente con un discurso, puede ser un discurso, pues, antisonante, y habla como habla Milley, que los otros días vi cantándole ciertas cosas al Papa. Y, Dios mío, cómo este hombre se atreve a tanto, públicamente. Entonces, la gente está buscando, como tú dices, vamos a experimentar algo nuevo porque la fórmula esta no nos sirve para nada. Aunque la forma como él dijo eso del Papa, brevemente, no es algo que uno lo diría de esa manera. No, no, claro. Pero sí dijo la verdad. El Papa es un abanderado del avance del progresismo. Sí, lamentablemente. Y lo ha demostrado, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, Julián, lo siguiente es, mucha gente ha puesto mucha esperanza en Milley. Tú sabes que Argentina tiene una mente muy open mind, tipo europea, le da mucha cabida a todas estas cosas nuevas, aunque no todo el mundo esté de acuerdo allá. Y mucha gente dice, bueno, este personaje, este nuevo presidente va a cambiar muchas cosas, se va a poner a otras. Incluso, hay cristianos que simpatizan con Milley de la manera en como simpatizaban también con Donald Trump. Pero, realmente, Julián, y qué bueno que los oyentes estén en sintonía y escuchen esto. Y después yo voy a hacer un aporte, después que tú termines. Ajá. ¿Cuál es la ideología exactamente de Milley? Y pueden los cristianos estar muy tranquilos y seguros con que Milley vaya a representar todo lo que nosotros bíblicamente sí apoyamos. Mira, él es libertario. Él pertenece a la escuela de Austria, que tiene un eslogan, que lo voy a leer aquí, que dice Defender la libertad individual como la base del progreso económico. Él cree en la economía del libre mercado. Ok. O sea, estamos hablando, él se ha catalogado como una persona libertaria y anarcocapitalista. Definiciones así, para que podamos tenerlo claro y poder entender bien a qué se refiere. Un libertario es una persona que defiende la libertad individual, el derecho y el respeto también a la propiedad privada. O sea, entiende que el progreso está ahí. Un libertario es aquel también que no está a favor de que el Estado tenga tanto control sobre los ciudadanos. ¿Tipo Agustín Laje? Sí, 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 tipo Agustín Laje. Ah, ok. Que Agustín Laje se define, o sea, es de la línea de los libertarios, paleontolibertarios, que son personas que abrazan estas ideas en el aspecto económico, pero que también, en el caso de Agustín, se vincula también con aspectos que tienen que ver con el conservadurismo. Esos son aspectos que culturalmente han sostenido la sociedad y entran también ahí principios morales religiosos. Entonces, también mi ley se denomina anarcocapitalista, que es una filosofía política que promueve una anarquía, promueve una anarquía, o sea, una anarquía pero entendida como una sociedad sin Estado. O sea, vuelvo y repito, quitarle al Estado la mayor fuerza y, de hecho, mi ley de los 18 ministerios que tiene Argentina ahora mismo, ha hablado de quitar 10, que entienden que no deben de existir, o sea, de 10. Él, por ejemplo, deja, dentro de los que deja, como lo que él ha, claro, en su propuesta de campaña, él menciona que solamente deben de estar el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Interior. ¿Él se va a llevar el Ministerio de la Mujer? Sí, se lo va a llevar, porque realmente, que es lo contrario del progresismo. El progresismo te pone ministerio hasta para todo, ministerio para todo, para todo te pone ministerio para controlar. Por eso es que en la educación, que también, y aquí voy con algo que tú preguntabas, que la pregunta que tú me hiciste va en dos vertientes, el tema este de los evangélicos. Por ejemplo, Javier Milei, ¿por qué muchas de estas naciones están promoviendo, incluyendo en la República Dominicana, que quiere ponerse la famosa educación sexual integral, que de integral no tiene nada, porque es una promoción de la ideología de género, por culpa de que hay un ministerio que tiene vinculación con ese tema? Entonces, esos ministerios se convierten en batuta en constitución y te imponen las cosas. Y Javier Milei dice, eso no es libertad. Ellos legalizan eso. Ellos te legalizan eso. El Ministerio de la Mujer en Argentina es uno de los países donde el feminismo radical es de lo más fuerte que hay. Eso es terrible. O sea, es un asunto muy exagerado. Es que desde el 2006 ya en las escuelas están lavándole el cerebro a los niños con eso. Sí. El propio Milei dijo esa palabrita, porque él habla claro, lavándole el cerebro a los muchachos. Y ya para darte paso, para no hacer más largo esto, la idea de un libertario es que el Estado tenga el menor, o sea, que sean cosas muy puntuales, no tanto control. Y eso va a permitir que la gente pueda ser libre de desarrollar a nivel económico y demás. Y ellos entienden que eso fortalece. Eso es como hablaba Adam Smith, uno de los primeros que habló del tema este vinculado al capitalismo. Esa mano invisible que mueve la economía viene siendo ese el desarrollo económico que las personas van haciendo de manera individual. Entonces, en ese sentido, ese viene siendo su filosofía política. Ahora bien, ya para pasarte, ¿por qué muchos evangélicos votaron por Milei? Y simpatizan por Milei. Porque Milei es promotor de la batalla cultural. Milei se ha declarado en contra del aborto. Aunque no sé cómo va a poder, él quiere erradicar eso. Pero como tú decías, una cosa es lo que él diga y una cosa es lo que puede hacer, porque en el Congreso él no tiene esa fuerza. Pero él está en contra del aborto. Él dice que el derecho a la vida es el primer derecho. También está en contra del matrimonio igualitario. Sobre todo su vicepresidente, ella ha hablado de eso. Ahora se me va el nombre de ella, pero lo tengo por aquí anotado. Apellido, ella se llama Victoria Villarruel. Ella ha hablado en contra del matrimonio igualitario. Ha hablado en contra de esa educación sexual libertina. Entonces, esos son principios que nosotros defendemos. Entonces, eso ha hecho que muchas personas quieran, se identifiquen con Milei. Muchas personas se identifican con Milei. Ahora bien, algo que tiene que quedar claro, y ya te paso, es que Milei no es un siervo de Dios. Escúchelo bien. Sí, hay que estar claro. Y tampoco, no todo lo que Milei propone, es que, por lo menos desde nuestra óptica, estamos de acuerdo con todo. No, téngase mucho cuidado de pensar que Milei es un siervo. O sea, Milei, verdad, como hemos hablado de Trump, han sido instrumentos en la gracia común de Dios, un ciro, para apoyar causas que tienen que ver, por lo menos en el discurso, apoyar causas que tienen que ver con nosotros. Pero estamos ante una persona inconversa. Y no es que estamos de acuerdo con todo lo que promueve. Una de las cosas que él promueve es, por ejemplo, que la gente tenga armas, tipo Estados Unidos, y eso no estamos de acuerdo. También hay otros temitas por ahí. O sea, lo que quiero hacer es esta observación de que téngase mucho cuidado de usted santificar a Milei, porque entonces va a caer en un gravísimo error, porque no estamos ante un siervo de Dios. Es así. Voy a confirmar muchas de las que dijiste y voy a aclarar una pequeñita también. Mira, a todos nuestros oyentes, para confirmar lo que Julián ha dicho respecto a esto, alguien me envió de producción, alguien me envió algo sumamente interesante. Sí. ¿Qué él piensa? Por ejemplo, para que el cristiano esté claro y para que la gente de gracia común, que no esté de acuerdo con todas esas cosas, también esté claro. ¿Qué piensa Milei sobre el feminismo? Se ha mostrado crítico con el matrimonio feminista, al que ha calificado de totalitario y antiliberal. Ha cuestionado la brecha salarial entre hombres y mujeres, la ley de cupo femenino y violencia de género. También ha dicho que el feminismo es una ideología de género que busca destruir la familia y eliminar a los seres humanos. Ha propuesto eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que considera con una de esas palabras un diparate, mejor lo decimos aquí. Sí, un diparate. Exactamente. Un gasto innecesario. Respecto a la homosexualidad, usted quiere saber qué él piensa. Y es importante aclarar que si a alguien le interesa, las fuentes oficiales de esto se lo podemos enviar, porque la persona que me envió de producción hasta las fuentes me la puso ahí. Es importante. O sea, son palabras de él. Sí, 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 sí. Milei se ha manifestado no necesariamente a favor, oigan esto, pero sí en una oposición neutra, una oposición neutra. Dice él, y es importante algo que tú dijiste, hablaste de la vicepresidenta. Ella la que ha sido dura. Exactamente. Más que él. Sí. Exacto. No voy a corregirte nada porque no te he equivocado en nada, porque hablaste de la vicepresidenta. Sí, ella la que lo había hablado. Pero ¿qué piensa él? Él dice esto. No me importa el matrimonio igualitario al considerar que el matrimonio es un contrato entre partes que no le incumbe al Estado. Ha dicho que no le importa la elección sexual de las personas y que si alguien quiere estar con un elefante, haya él y si el elefante quiere. Por ahí, entonces, que él habla así. O sea, eso es sarcasmo total. Y nosotros no estamos de acuerdo en ese punto. No, no, no. Nosotros sabemos lo que es el matrimonio desde el punto de vista de Dios. Pero en lo que es la educación sexual, él va a quitar eso. Sí. Él está por quitar eso. Desde los 1006 están ahí, dice que eso es la vándula del cerebro de las personas y de la Agenda 2030. Eso, qué bueno que lo tocaste. Te lo dejo a ti entonces. Sí. Pasa, sigue tú. Sí, él está opuesto porque él dice que eso es una cultura marxista. Eso es la promoción del... Eso es progresismo puro, la Agenda 2030. Dominio, control. Control. Total. Sobre los ciudadanos. En todas las áreas. Sí. Entonces, Javier Milei ha dicho que eso, que no, que eso es opresión lo que se busca con eso. Y estamos de acuerdo con Javier Milei. La Agenda 2030 lo que promueve es esa visión que tiene, ese globalismo que tienen esas instituciones internacionales, que son un instrumento de dominación, donde todas esas agendas anticristianas la quiere promover. Y Javier Milei se ha mostrado en contra de eso. Y esas son de las cosas que han hecho que muchos cristianos favorezcan a Javier Milei. Sí, han votado por eso. Sí, porque están ante una persona que está totalmente contrario a ese tipo de... a esa dictadura ideológica y social que se quiere imponer a través de una de las corrientes políticas más perversas que ha existido en la historia de la humanidad, que es el progresismo. Julián, sabes, iniciamos esta mañana diciendo que una cosa es lo que él quiere hacer y otra es lo que le permitan hacer. Déjame decirte que estaba escuchando a... Al Ángel, ¿cómo es? Agustín Laje. Agustín Laje. Vale la pena escuchar lo último que él sacó. Él se va de gira por México como por dos semanas, pero antes hizo un en vivo que yo me tomé el tiempo ya que íbamos a hablar de este tema y cuán importante es ver eso porque el que está allá, él dice en sus propias palabras que hay un tufillo. Tufillo. Un tufillo. Un tufo es un olor para nuestros amados oyentes de golpe de estado. Oh. O sea, Milei todavía no ha entrado y ya lo quieren sacar. No, 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 no. Él no había ganado y ya había ciertos personajes, incluyendo un expresidente de Uruguay que había hablado cosas, que los pobres tienen que levantarse, que Milei va a empezar, pero que después se va a enfermar y va a tener que dejar el cargo. O sea, ni profetas que fueran. O sea, muy sospechoso todo eso y están llamando a que se arme una resistencia. Y decía Agustín, ¿y por qué hacer una resistencia de los pobres? ¿Acaso usted le dijo a los pobres que se levantaran cuando se armaron más de dos millones y pico más de pobres en Argentina y nadie dijo nada? Exacto. Entonces hay que, dice la palabra de Dios que debemos orar por las personas que están en eminencia. Sí. Un tipo de golpe en ningún país es bueno ni en esa forma. Porque es como tú dijiste, es el primer presidente libertario que gana y ganó en buena ley. Claro. O sea, eso es un golpe fatal a la democracia. O el pueblo que lo subió. Exacto. ¿Cómo tú vas a atentar contra un presidente que ha sido constitucionalmente puesto ahí? Mira, y eso es tan así, eso es tan así, que tenía todo en contra. Sí. Todos los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en Argentina son progresistas, la mayoría. Progresistas entre comillas, siempre que uso esa palabra, me gusta decir entre comillas, eso no es progreso para nada. Entonces, tenía el oficialismo en contra. O sea, quienes están en gobierno, que eran, o sea, todo en contra. Eso es evidente que Argentina fue que puso, o sea, el pueblo de Argentina fue que puso a Javier Milei. Sí. Y eso es impresionante. Entonces, nosotros vemos, eso es un fenómeno que definitivamente se ha dado en la República de Argentina. Y podemos, me gusta ese texto que mencionaste. No sé si le gustaría que lo leyéramos, ese texto de lo que debemos de hacer nosotros los creyentes, ¿te parece? Sí, sí, sí. Bueno, nosotros, la Biblia dice, y vamos a buscar el, pudiéramos hablar, ya para no hacer, verdad, más largo este segmento, y por razones de tiempo, vamos ahí ya en la parte final de este comentario que estamos haciendo sobre Javier Milei, pero decirles a ustedes que, por ejemplo, la Biblia dice en Primera de Timoteo 2, del 1 al 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, ¿qué debemos de hacer nosotros los cristianos? Por Javier Milei y por los demás presidentes que están, pero en este caso de Argentina, hay que orar por él. Hay que orar por él, porque el progresismo, como tú decías, Francis, evidentemente usando su estrategia, el socialismo es revolucionario, y ellos creen en que ellos son, es una mentalidad totalmente intolerante, que si no están de acuerdo con ellos, te tienen que quitar. Y que solamente ellos saben gobernar. Exacto, porque ellos usan del marxismo, heredan la revolución permanente, o sea, esa forma agresiva que ya están mostrando, eso es típico, porque lo de ellos es imponerse como sea. Entonces, hay que orar por Javier Milei, hay que orar por Argentina, nosotros deseamos en el Señor que les vaya bien a ellos, y hay que orar para que Argentina pueda recobrarse, pueda recuperarse, hay que orar para que crezca en Argentina, haya un avivamiento del Señor, y mucha gente venga al conocimiento de la verdad, porque definitivamente, solamente cuando el evangelio se propaga, cuando almas vienen al Señor, es que eso de vivir quieta y reposadamente lo podemos ver. Hay que orar, todavía hay muchas expectativas con el tema de Javier Milei, realmente es un experimento total, porque eso nunca se había visto un presidente con su tipo de ideología, de ultra, o sea, de derecha, pero de derecha a ese nivel, porque la derecha se divide en muchas cosas, entonces, debemos de orar, predicar la palabra, las personas de Argentina que nos escuchan, que son muchas, ore por su presidente, y aporte por la causa del evangelio, y en el nombre del Señor deseamos que todo salga bien. Y hay que tener claro, esto va a seguir reproduciéndose en otros países, porque lamentablemente, la democracia, de esa manera, ha hartado a las personas, y la gente está buscando otro tipo de modelo de gobierno, mira cómo ha salido en El Salvador, un líder de toda la región, a nivel mundial reconocido Bukele, vamos a ver si tiene los mismos resultados que Bukele, Javier Milei en Argentina, y que Dios le guarde, y le ayude a gobernar bien. Y para terminar, yo creo que tú dirías lo mismo que yo voy a decir, señores, Nuestra esperanza no está en gobiernos humanos, ningún gobierno humano va a arreglar esto, puede mejorar aquí, y mejorar allá, pero son gobiernos imperfectos, así que no nos vamos a idealizar, un gobierno porque tenga ciertas, cosas comunes con nuestra fe, orar por él para que el Señor lo use. Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno.